Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre, que siempre trae las grandes noticias. Las autoridades policiales de San Francisco de Macorís están investigando, están investigando un caso que podría tener un trasfondo, pero que fue un caso que sucedió en un centro de diversión. Ahora, ¿por qué tienen que profundizar las autoridades estas investigaciones? Porque mataron en esa trifulca a un vigilante penitenciario, a un guardia penitenciario, a un guardia de lo que está en la cárcel, vista al valle de San Francisco de Macorís. Pero no lo mataron en la cárcel, lo mataron en un negocio donde la gente va a beber, va a beberse su trago, que está cerca del centro penitenciario. Ahí se armó una trifulca, una cuestión, y le dieron un par de disparos a este vigilante y lo mataron. Las autoridades de la policía y del ejército en San Francisco de Macorís investigan las circunstancias en que un miembro del equipo de vigilancia y tratamiento penitenciario fue ultimado de varios balazos. La víctima es identificada como el vigilante Antonio Concepción García, conocido como Camisama, quien recibió varios impactos de balas en diferentes partes del cuerpo. Concepción García se desempeñaba como vigilante en el centro penitenciario BTP, en el sector Vista al Valle, donde se informó que fue ultimado tras sostener una discusión en un centro de diversión en el sector Vista al Valle, en la cercanía del centro penitenciario allá en San Francisco de Macorís. De acuerdo a los informes, los culpables de este hecho fueron identificados como Huilo y su padre. Se reportó que el tal Huilo, durante la discusión, resultó con un balazo en una pierna, mientras su padre huyó del lugar. Las autoridades confirmaron que el hombre identificado como Huilo se encuentra recibiendo atenciones en el hospital San Vicente de Paúl, bajo custodia policial, para luego ser sometido a la acción de la justicia, para que responda por los hechos donde el agente de vigilancia penitenciaria perdió la vida. El cadáver de Concepción García se encuentra en la morgue del hospital San Vicente de Paúl, mientras las autoridades policiales iniciaron las labores de búsqueda del segundo implicado en el hecho para someter a la acción de la justicia. Miren, este es uno de los casos que amerita una investigación. No es que en una simple discusión mataron dos hombres, mataron uno. No, es que se trata de un vigilante penitenciario. Hay que ver de dónde viene la discusión. Si tiene que ver en algo con el trabajo que realizaba este señor, o si es algo fortuito que ocurrió y que no estaba ligado al trabajo, hay que investigar, determinar qué pasó y decirlo. Ahora, yo sé que en San Francisco de Macorís se investiga. Ahí la policía está haciendo una gran labor, un gran trabajo. está haciendo el general Natera Valenciano allá en San Francisco de Macorís. Ha hecho una gran gestión, este director regional de la policía. Ha tenido control, control absoluto de la delincuencia en ese pueblo. En esa regional de la policía hay control. Y ahí está este caso que amerita una investigación y que yo sé, el general Natera Valenciano y su equipo estará informándole al país qué ocurrió con este agente penitenciario, diciéndole al país por qué este agente penitenciario fue abatido de esta forma. Yo creo en eso, creo que la policía va a realizar su función, su trabajo allá en San Francisco de Macorís. Y ojalá, ojalá que den a conocer qué fue lo que realmente ocurrió. No es bueno que las cosas queden como tapadas, que se diga con claridad qué pasó con este agente penitenciario. Seguimos con más. ¡Gracias!